De verdad, un saludo a todo el mundo. Hoy sí le dieron la espalda a la selección mexicana. Me da muchísima tristeza. Vi gente durmiendo en el estadio. Hay un par de imágenes. Pero para soñar, la verdad. Estaban soñando en el partido. Una tristeza enorme. Ahora te digo una cosa, Jorge. Esto es el resultado de hacer todo mal. Viste que estamos hablando todo el tiempo. De tener un manual para hacer todo mal. Este es el fiel reflejo de lo que la gente empieza a darse cuenta. De lo que le han vendido. Bueno, mal vendido. Esa es la verdad. Oye, Ceci, cuando saludo. Padrote, papacito. Ve nada más la imagen. Por favor, describe y vemos a ese momento. ¿Qué estabas haciendo? Me invitó Santos ayer a su casa. Este sí, fui a buscar un poco de técnica yo. ¿Qué jugador? Como no tengo técnica, me fui a buscar un poco de técnica con Antonio. Le mando un saludo. Nos ve todos los días. ¿No? Nos ve todos los días. Otro de los fans del programa Un Crack. Fuera de serie. La verdad que pasamos de maravilla. Estábamos haciendo un asadito. Ahí estaba Gilberto Alcalá, por cierto. ¿No? Porque toda la gente, viste que en las redes nos reventaron también. Ah, que no son amigos de los árbitros y todo eso. Están retirados. Están bailados. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Un gran árbitro, por cierto. ¿Por qué siempre estás sin camiseta cuando estás fuera de la oficina? Sí, siempre estoy sin camiseta. Me encanta. ¿Ya habían comido? No, todavía no. Digo, por la pancita me queda. No es panza, es callo ruso. No es panza, es callo. No, pero hablé, fíjate que estando ruso, viste que vos te mantienes, digo, hay mucha gente que se mantiene. Palencia también. Santos dijo, se acabó. Se acabó. Ya no. Se acabó. Ahora voy a disfrutar. Se acabó, pero la pan. Y sí se ve, ¿eh? Sí se ve. Está contento. Y eso se agradece. Feliz, feliz. Qué belleza que le esté pasando bien en compañía de Cecilio de los Santos, uno de sus mejores amigos. Esto pasó el día de hoy con la selección mexicana en Las Vegas, Nevada, en un partido que arrancó el tricolor, Tocayo ganando uno por cero con gol de Gallardo tras un centro que la pelota ingresó llorando al área. Sí. Y acaba rematando con pierna izquierda y con esto parecía que controlaba, pero también el duelo estuvo pesado. Sí, un servicio de Araujo para Antuna, pelota filtrada, servicio retrasado y al minuto tres lo ganaba México uno por cero. Después se le fue complicando el partido. Y eso dirán los que saben, los técnicos, cómo se paró el día de hoy el equipo mexicano con línea de cuatro. Cuatro, tres, tres. Creo que así se puede acomodar mejor este equipo porque se vio muy incómodo. Esa fue la disposición. Se vio muy incómodo los jugadores con la línea de cinco del partido contra Estados Unidos. Esa fue la disposición tática hoy, aunque de todos modos por momentos fue rebasado. No, porque creo que el equipo de Panamá con Godoy, con Carrasquilla, en la mitad de la cancha dominaron por momentos el partido y tuvieron el tránsito de la pelota. Fue normalmente de ellos, ¿no? Después le anulan un gol a Panamá, pero sí por momentos sí hizo ver mal a México en el desarrollo del juego. Digo, ahora, digo, ¿esto te da tranquilidad? No. Para mí te da inestabilidad. Porque digo, si de pronto está bien, te juntas con los jugadores, te juntas con el equipo y el equipo te dice, no estamos cómodos jugando en línea de cinco. No, y cambias. Pero hoy tampoco fue un reflejo importante de un equipo que manda una disposición táctica de 4-3-3 a la cancha, pero que tampoco deslumbró. Tanto así que la gente se estaba durmiendo en el estadio. Ruso, ¿qué sí te gustó y qué no te gustó de esta selección mexicana? Ya, en realidad yo coincido. No me gustó el partido. La disposición táctica fue otra. Pero a veces yo le llamo al número telefónico, no significa mucho cuando salen a la cancha, sino que tiene mucho más que ver con el tema del talento, el poder haber trabajado y preparado al equipo. Ahora, entendiendo que este partido prácticamente, por lo menos a México, no le servía de absolutamente nada. Era para reivindicarse entre ellos mismos y poder ganar un partido. Alguna vez los que tuvimos en una cancha profesional o defendiendo una selección, sabemos que es muy difícil levantarse un resultado tan adverso como el anterior. Por eso no ahondaría tanto en el partido, sino lo que pudieron sentir los mismos jugadores. No es fácil, no debe haber sido nada fácil para ellos después de lo humillante que fue jugar contra Estados Unidos.